Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar fecha, hora y zona horaria en Tank 3 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes más abajo abrimos la pestaña Sistema. Es la penúltima de la lista. Y aquí buscamos la opción Fecha y Hora. Y luego desactivamos esta opción, Establecer Hora Automáticamente. Pulsamos entonces aquí y marcamos Desactivar. Luego pulsamos Set Day para establecer fecha. Seleccionamos una fecha concreta, pulsamos luego Aceptar. Ahora aquí Set Time, cambiamos hora. De esta manera. Y más abajo podemos cambiar también Zona Horaria. En este caso desactivamos esta opción, Automatic Time Zone. Pulsamos Seleccionar Zona Horaria, luego Región. Ponemos por ejemplo Andorra y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Chau. Chau.